El gobernador del Valle del Cauca, Weimar Delgado Blandón, anunció nuevos cambios en su gabinete, con lo que queda conformado el equipo de colaboradores de su administración. Acabamos de dar posesión a los nuevos funcionarios que van a gerenciar las políticas públicas en el resto del mandato, en este segundo tiempo. La recomendación en este momento es adelantar y aplicar las políticas públicas en materia de la ejecución de las regalías. Durante el evento, los secretarios recién designados tomaron posesión de sus cargos. Estos son los perfiles de los nuevos titulares. Marta Cecilia Valcazar López, secretaria de Educación Departamental, administradora de Empresas de la Universidad Santiago de Cali, pues secretaria de Educación de Cali. La nueva secretaria de Hacienda Departamental, Alba Leticia Chávez Jiménez, es contadora pública de la Universidad Libre de Cali, especialista en gerencia organizacional de la Universidad de los Andes. Jair Menezes González, secretario de Turismo del Valle, licenciado en filosofía de la Universidad del Valle, fue diputado a la Asamblea del Valle del Cauca. El director de Planeación Departamental, Juan Guillermo Valencia de la Torre, es ingeniero de saneamiento y desarrollo ambiental de la Universidad Católica de Manizales y especialista en gestión pública de la Escuela Superior de Administración Pública de la SAP. Juan Camilo Banegas Quintero, director de la Casa del Valle en Bogotá, politólogo de la Universidad Javeriana de Cali, fue funcionario del Consejo de Cali. Juan Diego Zapata será el director del Departamento de las TIC del Valle del Cauca, es ingeniero electrónico de la Universidad Javeriana de Bogotá, con una maestría en Administración Ejecutiva de la Universidad Icesi. Juan Manuel Obregón González, director de Unidad de Rentas del Departamento, abogado de la Universidad San Buenaventura de Cali, fue secretario de Hacienda del Departamento. Bayron Hans Suárez Marín, tesorero departamental, contador público de la Universidad Santiago de Cali, fue gerente financiero de la industria de licores del Valle. El nuevo secretario de Agricultura encargado es el ingeniero agrónomo de la Universidad del Valle, John William Alba, quien también tiene una especialización en gestión pública de la Escuela Superior de Administración Pública, SAP. Fabián Alexander Cabal es subsecretario de Recursos Humanos, abogado de la Universidad Central del Valle y especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Libre. Los habitantes del municipio de Río Frío vivieron un verdadero encuentro con la fe durante la peregrinación que condujo la réplica del Señor de los Milagros desde la parroquia María Inmaculada, el corregimiento de Nariño, en el municipio de Tuluá, hasta el parque principal del municipio de Río Frío. Allí se realizó una humilidad con la presencia del gobernador Uymar Delgado como una bienvenida al santo patrono de Buca. De verdad que este acto de fe, este peregrinar que Dios y la vida y el Señor de los Milagros nos permitieron acompañar, nos da fuerza, nos da vitalidad espiritual. Muy contentos también de que el señor gobernador haga parte de este evento y él nos esté acompañando. Me parece un gesto maravilloso de él en un gesto agradable. El Cristo del Señor de los Milagros fue entronizado en la parroquia Santa María Magdalena ubicada en Río Frío. El evento se cumplió justo el sábado, día histórico en el que Colombia le ganó a Uruguay 2 a 0 en los octavos del Mundial de Fútbol para hacer el 2014. Uymar Delgado aprovechó el momento para invitar a la comunidad a continuar avivando la fe y agradecer al Todopoderoso por ese nuevo triunfo colombiano. Aquí nos cogió finalmente el minuto 90 y 3, 94, donde ganamos 2 a 0 a Uruguay. El gobernador, previo a su llegada a Río Frío, vivió el primer gol del partido Colombia-Uruguay en el municipio del Cerrito y el segundo gol en San Pedro, donde se llevaron a cabo fiestas este fin de semana. En estas ocasiones vivió junto a los Vallecaucanos con las anotaciones del seleccionado colombiano. Las fiestas del Narajal en Bolívar Valle se han convertido en una de las más representativas del departamento. El gobernador Uymar Delgado hizo presencia en este corregimiento, donde entregó a la comunidad mercados y artículos para la labor del campo, como un reconocimiento a la población indígena y campesina que habita las laderas de la región. Yo quiero felicitarlos a los campesinos que se organizan, a ustedes como organizaciones cívicas campesinos. Los quiero felicitar solamente cuando hay organización, cuando hay cooperativismo, cuando hay junta de acción comunal. Solamente así se genera empleo y se genera trabajo. En el polideportivo, el corregimiento Arlex Esquivel, se cumplió el acto principal, donde representantes de los trapiches paneleros agradecieron al mandatario regional sus aportes al sector. Eso es algo bueno que si Dios quiere, él se va a llevar una imagen muy creativa acá. Un placer para nosotros estar con él. Sentido, nos visitamos por acá, visitarnos por acá la región. Ah, porque vino a visitarnos acá esta región de Naranjal, muy importante. Uymar Delgado recorrió las calles del corregimiento y los puestos de exposición de la producción agrícola y panelera del Naranjal, donde degustó una de las mejores panelas de la región. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!